Poco en una fiesta, vos le sacaste el cuero. Arrancó señores, vamos viejo campero, ahí está el payaso de Villa, Sebastián Caballero, viejo campero. ¡Ay, ay! ¡Cuidado, hermano! ¡Saque, saque, que vamos a saque! Bueno, se fueron las ilusiones, igual lo levantó Sauce con las palmas, el payaso, se dice Sebastián Caballero.